Doctora, tengo a la señora María Luisa Luna, la señora María Luisa Luna quiere hablar aquí porque ella es hermana de la doctora Sagrario Luna, que murió en un apartamento allá en Tela, ella es de aquí de Tegucigalpa y trabaja en un centro de salud, en la aldea del Triunfo de la Cruz de Tela, en el Triunfo en Tela, o sea, ella viajaba desde aquí y tiene varios años de tener esa plaza parece porque ya tiempo vivía en ese apartamento, entonces queremos que yo pienso que alguien de medicina forense, medicina forense es la que hace los levantamientos de los cuerpos, no diga por qué hasta esta hora en Tela no han llegado a hacer el levantamiento del cuerpo, Es inhumano El cuerpo de la señora Sagrario Luna, que es doctora, yo quisiera que alguien de medicina forense nos llamara, nos explique por qué desde hace más de 24 horas, más creo Bueno, no se sabe de hecho si ella pudo haber muerto antes, o que nos expliquen si es que hay alguna sospecha de COVID de ella y cuando es de COVID no le toca a medicina forense levantar cuerpos, Tiene que ir personal de Sinajer, es el personal de mi salud pública, con el equipo y el documentario, sí, ahí sí estoy de acuerdo, y entonces ahí es donde yo quiero hacer esa pregunta, o darle el equipo también a la gente de medicina forense, Bueno, y si no hay, como usted dice, y si no hay, entonces lo que yo le digo es que me explique ahorita medicina forense que pertenece al ministerio público, cuál es el argumento por el cual no han ido a levantar el cuerpo de la doctora Sagrario Luna que murió allá en Tela, cuál es el argumento, porque ella murió, la encontraron muerta a saber cuántas horas tenía, Y según su hermana que esté en la línea, HCH es un canal donde la gente llama por su cobertura, anoche creo que habló con ustedes, habló un familiar de ella, también habló un pariente, pidiendo que hicieran el levantamiento, porque nadie supuestamente por sospecha de COVID, y él aclaró que su tía no había muerto por COVID, eso lo que tiene que determinar es la autoridad, entonces tengo entendido, hasta donde yo conozco, que medicina forense no va a hacer levantamientos de cuerpos de COVID-19, que esa actividad le corresponde, porque hay que cumplir un protocolo a la Secretaría de Salud, y que hay un equipo preparado especialmente para ello, señora María Luisa Luna, ¿qué quiere decir usted? Sí, don Maldonado, yo estamos, porque ustedes se imaginan el cuadro de desesperación que estamos, nos han tenido como monigotes, que fueron allá al apartamento, chequearon, hicieron todo, y luego dijeron que iba a llegar otras personas, a recogerlas, aún todavía no han llegado. ¿Usted está en tela? No, nosotros nos quedamos aquí en Tegucigalpa, mi familia viajó, primero dijeron que para San Pedro, porque con la tabú, porque la traían para San Pedro, ahí le iban a hacer la autopsia, ok, ellos se fueron, pero hemos estado en contacto con el muchacho del apartamento, con los dueños del apartamento, dijeron que ella estaba allá, entonces ellos tomaron la decisión de irse hasta allá, llegaron a las dos de la mañana, y estaban tres guardias cuidando allí, no los dejan pasar nada, y nadie llega, y se han estado moviendo, buscando que estas puertas tocar, porque ya los jefes de ella tuvieron una reunión, ellos estuvieron en reunión, yo no sé si fue jueves o viernes, conforme a esta enfermedad que anda pegando, y ellos desvirtuaron todo eso, que ella no estaba enferma del COVID. Ahora, usted como hermana, usted como hermana, la doctora Sagrario Luna, ella viajaba de aquí todas las semanas a Tela? Todas las semanas viajaba, tiene tu hijo estudiando medicina aquí, en Tegucigalpa, ella viajaba a ver a mis papás, porque también ya están bien avanzados de edad y enfermos. ¿Tus papás viven en Tela? No, viven acá, ella sola trabajaba allá, ella viajaba todos los días de semana. Su hermana, doctora, trabaja hace muchos años en Tela, yo le pregunto, ella tenía algún padecimiento? Ella traía otras condolencias, ella, aparte, muy aparte de todo eso. ¿Qué tipo de condolencias tenía su hermana? Ella venía con un problema de la bacteria helicobacter, ella tuvo tratamiento, ya lo había pasado, y venía que eso que se le bajaba y se le subía la presión, en ese problema estaba. ¿Pero sí se le subía la presión? Se le subía, estaba bien inestable en esa parte. Pero usted, bueno, ¿escuchó lo que dice que tenía la doctora? Era hipertensa, tenía la bacteria helicobacter, de eso se estaba tratando, pero ustedes están todavía allá con el ataúd, pero no les entregan el cuerpo. Está ella todavía en el apartamento, ahí con él, como murió ella. Sí, pero ¿qué les dicen? ¿Qué les han dicho? Solo los guardias que están ahí, los policías que están cuidando, dicen que están esperando a los del ministerio, y ahí están, pues. Uno dice una cosa, otro dice otra, y total que ella está ahí y nadie hace nada. Incluso los compañeros de trabajo les dijeron que a las 9 de la noche que nos avisaron que nos fuéramos para San Pedro, ellos se retiraron de ahí, de la escena, creyendo que eso lo habían cumplido. Bueno, una pregunta dolorosa, doña María Luisa Luna. Su hermana realmente murió de muerte natural, ¿no hubo otro hecho ahí? Eso. Nosotros nunca, 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 no imaginábamos que nos iban a hacer todo esto, don Maldonado. No, 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 le pregunto, su hermana murió de muerte natural ahí, y no fue quien fue asesinada. No, 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 si ellos ya llegaron, don Maldonado, hicieron unas cuantas preguntas ahí al apartamento, y, perdón, y, ¿me entiendes? Y se basaron a lo que los, a lo que los, ahí los del apartamento les dijeron, y ahí nada más. Y las compañeras de trabajo que han estado allá gestionando por ellas, dando fe de ellas, que ellas estuvo, estuvo en una reunión, don Maldonado, con ellos, tratando de este tema que estaban pasando. ¿Ella estuvo el fin de semana acá? No, el fin de semana no vino por el transporte, porque ella viajaba en transporte. ¿No tenía carro personal? El carro lo tenía acá. Por los gastos, ella viajaba en transporte. Y ella viajaba todos los fines de semana, y este fin de semana no viajó, don Maldonado, por la razón de que él estaba paralizado, sino ella... ¿Y por el toque de queda? Ah, sí, por esa razón. Incluso, habiendo toque de queda, ella iba a trabajar, iba a atender allá, don Maldonado. ¿Hace cuánto habló usted con su familiar ahí en tela? En tela, en tela. El día que ellos tuvieron una reunión, don Maldonado. No, 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 ¿hace cuánto habló ahorita en la mañana con ellos, con sus familiares ahí? Hace como unos 30 minutos. ¿Y le dijeron que ella sigue tirada ahí en el apartamento? Sí, ella está ahí todavía. Es tremendo, ¿no? Doloroso para la familia. Sí, doloroso, sí. Y a la gente del apartamento, ¿me entiendes? También están desesperados. Ah, claro, para los que viven ahí. Porque se dice una cosa, se dice otra. El jefe de ella habló, don Maldonado, habló, ¿me entiendes? Habló a los medios que no era eso, que no era eso. Bueno, este es el problema cuando hay una paralización estatal, mire. No, pero sin ángeles activos. No, no, pero vamos a ver qué nos dice Gabriel Rubí porque está en la línea. Permítame, señora, no cuelgue. Vamos a llamarle, vamos a llamarle al director de COPECO, Gabriel Rubí. Sí, porque COPECO es a nivel nacional. Sí, sí, no, no, y sin todas, vamos a preguntarle a él qué pasa con este cuerpo, porque yo lo que pienso, Cecia y Carolina, es que si no lo ha levantado el Ministerio Público, es porque... Es que no les corresponde. Es que no les corresponde. Correcto, el protocolo indica que debe de ser con el equipo y todo lo necesario, exacto, si hay sospecha de COVID y todo lo necesario para no contagiar a más personas, pero estamos hablando que ya han pasado no sé cuántas horas y 12 o 24 o más. Y si fuera así como estamos diciendo en otros COVID y la infección que provoca ahí. Exacto, se están exponiendo los vecinos. Un poco de contaminación también para las personas que viven en el país.